Para cumplir dos años de mandato, el presidente Lenín Moreno anunció este lunes su decisión de buscar apoyo internacional en la lucha contra la corrupción. He decidido convocar a la comunidad mundial para crear la Comisión Internacional contra la Corrupción, a la cual me refería durante la campaña electoral. Este martes se realizó la primera reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con delegados del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador de Estados Unidos Todd Chapman y delegados de organizaciones internacionales para implementar esta iniciativa. ¿Por qué una Comisión Internacional? Una Comisión Internacional ciertamente es para buscar una instancia independiente, autónoma, que pueda de esta forma incluso avanzar de una manera más eficiente y eficaz aquellas investigaciones, aquellos temas, aquellos casos que sea necesario abordar. A la reunión asistió el secretario anticorrupción del gobierno, Iván Granda, quien especificó sobre el número de integrantes de la Comisión y sus objetivos. Que tenga cinco miembros, que sean expertos internacionales, que diagnostiquen, que cuestionen, que resuelvan, que apoyen. La detección, investigación, judicialización de los casos de corrupción, recuperación del lavado de activos o recuperación del perjuicio que tenga el Estado. No dio detalles del presupuesto que destinará el país para este objetivo y sobre los temas que serán investigados, únicamente señaló que serán los casos emblemáticos de corrupción. Delitos o presuntos delitos que hayan conmocionado a la sociedad, hayan generado grandes perjuicios al Estado ecuatoriano. Mientras tanto, la Contraloría suscribió este martes con las autoridades de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, de la Unidad de Análisis Financiero y de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, un acuerdo de cooperación interinstitucional para la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.